No se te olvide checar la descripción del video para más información. Un boleto a Vieja Mombasa, por favor. Mi tarjeta. No, olvídalo. Puede rastrearse. Ay, mierda. Necesito monedas. Gracias. ¿Cuál es su destino? Magongo. Si no me atrapan. El infierno si lo hacen. Gracias. Transporte para uno a Magongo. Vamos, vamos. Recoge el billete. ¡Espera! ¡Sujeta las puertas! Pasajeros del centro urbano con destino a Vieja Mombasa. El tren número 14 va a efectuar su salida. Próximas estaciones. Makupa, carretera Nairobi, estación Esperanza y Magongo. Final de trayecto. Ya casi estoy. Casi. Parada de emergencia. Tranquilos. Parada de emergencia. Tranquilos. Mierda. Me encontró. ¿Qué pasa? Parada de emergencia. Tranquilos. Parada de emergencia. Virgil, no puedes parar el tren. Hay más gente a bordo. Mierda. Parada de emergencia. Déjalo ya, Virgil. ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Hablar con el tren? Ni siquiera estaría aquí si no hubiera sido poniendo todos los semáforos en rojo. Les vio. Procedan con cautela. Oh, un momento. ¿Ahora el tren te responde? ¿Qué diablos pasa aquí? Señor, lo siento mucho. Solo intentaba salir de la ciudad. Virgil, voy a enrolarme. Modere la velocidad. Niños jugando. Tengo 19 años. Además, la UNSC está aceptando a todo el que se presenta. Eso es justo lo que diría papá. ¿Sabes? El tren tiene razón. Hoy en día mueren muchos soldados. No es un tren. Es una ciudad. Una ciudad muy, muy mala. Eso funcionaba cuando era pequeña, Virgil. ¡Abre las puertas ahora! Ya era. ¿Y todo eso? Volveremos caminando. Ahora no, déjame pasar. Fíjate dónde pisas. En un par de minutos es la línea. Parvíos de esperanza. Llejamos esperanza. Virgil, vete al infierno. ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olvídalo. El infierno vino aquí. ¡Muévanse! ¡Es el joven! Virgil, ¿me oyes? Hablo por el comunicador. Bajé del tren en Vieja Mombasa y... No estacionarse. Causará vuelta y se lo llevará a la grúa. Ya lo sé. La veo. Una enorme nave del Covenant. En pleno centro de la ciudad. Hay un puesto en el andén. Estación Macupa. Nos vemos ahí, ¿entendido? Perdón. Lo siento. ¡Ey! ¡Cuidado, señor! Diga su destino, por favor. Virgil, muéstrame a papá. ¡Rápido! Lo siento. No se puede recuperar su nombre. Sadie, ¿dónde estás? En una estación de tren de Vieja Mombasa. Papá, hay una nave. Escúchame. Quise decírtelo en el desayuno, pero te fuiste pronto. ¿Conoces mi último proyecto? ¿El estudio sísmico para la nueva construcción del centro? Papá, hay una nave del Covenant. ¿Pues Virgil en un lugar bajo la ciudad? No había visto nada igual. Papá, el Covenant ataca la ciudad. ¿Me estás escuchando? ¡Debes salir de allí! No te preocupes. Estoy nueve niveles bajo tierra y construí el centro de datos de Virgil para que fuera muy, muy seguro. Muy bien, pues yo iré hasta ti. No, ni hablar. Quédate justo donde estás. Haré que Virgil... Perdona, papá. ¿Hay algún problema? Esta es una conexión de video, Sabie. Te estoy viendo hacer esos ruidos. Ok. Bueno, mala suerte. Virgil, haz que ese tren de marcha atrás. Sabie en Desha, no permitiré que te pongas en peligro. ¿Qué es ese ruido? Ay, no. ¡Cuidado! ¡Oh, mi marido está gordo! Por favor, fíjate por la patria. ¿Quién quiere arreglar eso? ¿Quién es ese ruido? ¡Que me dispara! ¡Au! ¡Ey! ¡No empujen! ¡Zayden! Señorita en Desha, ¿eres tú? ¿Inspector Kinsler? ¡Au! ¡Apártense de mí! ¡Ajente Branly! Controla al agente antes de que la aplasten contra la acera. Sí, señor. ¡Policía! ¡Todo el mundo atrás! ¡Apunta bien! ¡Pues mejor no se ayuda! ¡He dicho, atrás! ¿Estás herido? No. Estoy bien. Oye, ¿por qué no nos ayudó? ¡Ey, policía! ¡Danos tu auto! ¡Branly! ¡Métela al auto! Dame la mano. Debemos irnos. ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué demonios haces en la ciudad? ¡Apartigua! Hubo un problema con el tren. No me digas. Conozco bien los impulsos sobreprotectores de Virgin, Sadie. ¡Branly! ¡En marcha! Sí, señor. ¿Cuál es el destino? Es una buena pregunta. Mi papá está trabajando. ¿El centro de datos bajo el edificio de la ONI? No, creo que no. Hay demasiadas fuerzas del Covenant en ese distrito. Me gustaría llevarte a algún sitio mucho más. Privado. ¡Branly! A la partición si eres tan amable. Sí, señor. ¿A dónde vamos? La policía tiene un búnker de emergencia fuera del perímetro de la ciudad. Estaremos a salvo. Muy amable, inspector, pero no puedo ir. Lo siento. Así que, si no es mucha molestia, llévenme al centro. ¡Qué jovencita más seria! Igual que tu madre. La abogada de oficio más vehemente de Nueva Mombasa. Lástima que su último cliente fuera un auténtico cabrón asesino. Tenía tus ojos. Virgil, para el auto. Como inspector en jefe, debo defender la ley. Temo que esta ciudad tiene un estricto código de privacidad personal. Mi auto está desconectado del sistema, Sadie. Por lo que a Virgil respecta, has desaparecido. Agredir a un agente de policía es un delito grave. No te acerques más. Igual que tu madre. ¡Suéltame! Es el fin del mundo. ¡Virgil! ¡Por favor! ¡Quién sea! A nadie le importa lo que le pase a un... alma perdida. Agente, ¿por qué nos detenemos? ¡Sigue adelante! ¡Fuera! ¿Qué? Ya me oíste. ¡Suelta mi abrigo! ¿Qué crees que haces? Mi trabajo. Espero que te duela, hijo de puta. No tanto como te va a doler a ti cuando te... inspector, me llevo el auto. Si quieres salir de la ciudad, puede ir caminando como todo el mundo. Pagarás por esto, Branly. Es el fin del mundo. A nadie le importa lo que te pase. ¿Te encuentras bien? Gracias por quitármelo de encima. Kinsler se lo buscó. He sido su chofer dos semanas y ya he tenido suficiente. Soy Mike, Mike Branly. Sadie Endesha. Sabes, para ser policía eres un ángel de la guarda bastante bueno. Ex-policía. Sí, lo siento. Ah, de todos modos pensaba cambiar de trabajo. ¿Qué tal de soldado? Ah, parece un sector en crecimiento. Mike, necesito volver al puente, al edificio de la ONI del centro. Ah, eso es un problema. Porque yo necesito evitar los disparos del Covenant. Está bien. Déjame aquí. No seas idiota. ¿Qué piensas hacer? ¿Abrirte paso a la fuerza entre millones de refugiados para que el Covenant pueda matarte más rápido? A tu primera cita siempre debes llevar dinero para el taxi. Intento salvarte la vida. Intenta salvar tu propio culo. Y el tuyo. Creo que soy la única persona de este auto que debería pensar en mi culo. Ok. Bien. Gracias por salvarme la vida. Tres minutos. De nada. Ah, le di una lección. Genial. Estoy tirada en el lado que no debo del puente, en plena invasión alienígena, y acabo de encabronar a la única persona dispuesta a ayudarme. Estúpida. Justo lo que pensé. ¡Muevan eso! ¡Por aquí, hermano! ¡Oiga! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Despaquen la calle! ¡Rápido! ¡Papá! Sadie. Gracias a Dios. Virgen no conseguía localizarte. Sí, agradeceselo a Kinsler. ¿Kinsler, el inspector? ¿Qué quieres decir? Prefiero no hablar de eso. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa, Sadie? El tipo más grande que he visto. ¿Dónde estás? En el mercado del casco antiguo. Un carnicero está regalando su comida. Qué pena que no evite que el Covenant arrase la ciudad. No arrasarán la ciudad. ¡Aguanta! Estoy en contacto con un oficial de la ONI. Cree que estos Covenant solo son una fuerza de reconocimiento. Yo creo que están buscando lo mismo que encontró Virgil en su estudio sísmico. Papá, te volveré a llamar. ¡Muévete, imbécil! ¡Y quita esa mesa del camino! Calma, amigo. Deja de tocar el claxon. Y cómete un kebab. Por última vez, mueve tu apestoso culo, Otem. ¡Ey! ¡Quítate de mi auto! Amigo mío, soy un hombre de 360 kilos, con un enorme cuchillo de carnicero, que mata animales a diario y los corta en pedazos. ¿De verdad quieres que seamos enemigos? ¿No preferirías comerte un buen kebab? ¿Por última vez, imbécil? ¿Por última vez, imbécil? ¡Sal del camino! ¡Atravesaste el cofre con un cuchillo! ¡Oh, mil perdones! ¿Pero era eso o te rompía el parabrisas, te sacaba rastras y hacía kebabs con ti? ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡Espera! Entonces, por favor, deja de tocar el claxon. Asusta a los niños. Lo siento, papá. Sucedieron algunas cosas por aquí. ¿Qué decías? Sadie, Nueva Mombasa es el único lugar de la Tierra que ataca el Covenant. ¿Qué? ¿Por qué? El estudio de Virgil detectó una actividad sísmica muy extraña a lo largo del Grand Rift. ¿Quieres kebab, jovencita? De pollo, cordero o ternera. Uno gratis para cada refugiado. No soy una refugiada. Yo voy allí. ¿Cruzando el puente? ¿Dónde aterrizaron los alienígenas? Toma dos kebabs. Sadie, aléjate del centro de la ciudad. No quiero que te acerques a la zona de seguridad. Lo siento, papá. Tengo que irme. Te volveré a llamar. Sadie. Venid, amigos. No os cortéis. Comida gratis para el viaje. Gracias. Asante, asante sana. Bueno, jovencita. Si piensas ir a la zona de guerra, debes comer. ¿Cordero al curry? ¿Pollo asado? Todo parece delicioso, pero no tengo hambre. Querida, el fin del mundo no es algo que se deba enfrentar con el estómago vacío. Escucha, lo que estás haciendo, alimentar a toda esta gente hambrienta, es algo muy noble. Pero no puedes quedarte aquí. La lucha se extenderá, cruzando el charco hasta el casco antiguo. ¿Te importaría ir con el bienatero? A este cordero le iría perfecto. Un Idazira del 23. Comprendo que eres demasiado pesado para llegar lejos caminando, pero hay otras opciones. ¿Acaso piensas llevarme tú? Virgil, ¿me oyes? Necesito que desvíes un vehículo municipal, una carretilla elevadora o quizás un olifant. ¿Un camión de basura? Me siento ofendido. Si te quedas aquí, ¿morirás? Tienes que ir a la estación del tren o a los muelles, están mucho más cerca. Mírame. Nadie me hará sitio en un barco, autobús o tren. Ocuparía cinco plazas. No valgo cinco personas. No puedes rendirte. Tirar tu vida. ¿Y qué hay de la tuya? Pareces empeñada en ir al lugar en el que lo más probable es que mueras. Voy a buscar a mi padre. Me necesita, como todos tus clientes te necesitan. Ok, jovencita. Me convenciste. Yo también me iré de Mombasa. Muy bien. En cuanto lo hagas tú, primero pon a salvo a tu padre y luego ven a rescatarme, mi princesa guerrera, montada en su indomable carretilla elevadora. Trato hecho, pero no te rindas. ¿Y si me quedo sin esperanza? Aún me quedarán kebabs. Ja, 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 ja. No me entiendas. No me olvides. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Ah, perdón. Au. Lo siento. Volveré pronto. ¡Claro que sí! Vas en dirección contra... ¡Pollo, cordero, ternera! ¡Deja de pasar, por favor! Atención, calle de sentido único. Déjalo ya, Virgil. Aviso. Cambio de sentido prohibido. Encontraré a mi papá. Y volveré. No estoy llorando. ¡Claro que no! Bienvenido al cajero automático de African Trust. Banca con orgullo. Ay, por fin. Un cajero que funciona. Virgil, pásame con papá. Ponga su mano de letra. Sadie, ¿dónde estás? Fuera de uno de los casinos, junto al río. Apenas te oigo, papá. Hay saqueadores dentro, destruyéndolo todo. Las tropas del Covenant se desplegaron por todo el centro. Las veo los monitores de mi laboratorio. Debes alejarte lo más posible. Olvídalo. Voy por ti. Y no hay nada más que hablar. Invierta sabiamente. Habrá hoy mismo una cuenta de ahorro personal. ¡Pasca su Virgil, Sadie! Este saqueo no es más que el principio, papá. Pronto no necesitaremos al Covenant para hacernos pedazos. Nosotros mismos nos encargaremos de eso. Virgil, me has cuidado toda mi vida. Me has mantenido a salvo. Ahora tienes que salvar la ciudad. ¡La policía! ¡Buen chico! ¡Asústalos hasta que lleguen al río! Sé que se pueden pagar el ferry. Papá, ¿puede seguir Virgil el avance del Covenant? ¿Enviar datos de posición a la UNSC? Sí. Quizás pueda configurar sus cámaras de congestión de tráfico para aislar los vehículos conocidos del Covenant. Quizás los rastreadores de Argus puedan seguir también a los soldados. Solo he visto a las especies del Covenant en videos, pero de seguro todos apestan a su manera. Una excelente idea. Virgil, manos a la obra. Sadie, sé que he estado ocupado y que no siempre tenemos tiempo para hablar, pero me siento muy orgulloso de ti. Bueno, simplemente supongo que si sabemos dónde están esos cabrones, al menos podremos evitarlos mejor. ¡Buen truco el de las sirenas de policía, niñita! ¡Pero no soy estúpida! ¡Apártate de ese cajero automático o te volaré esa bonita cabecita! ¡No estoy sorda! ¡Último aviso! ¡Apártense de mi cajero! ¡Tú también, niñita! Sadie, sal de ahí. Mira, ya me retiro, ¿ok? ¿Por qué no bajas el arma y...? ¡Es hora de romper el cerdito! ¡Hey! ¡Casi me das! ¡African Trust! ¡Ábrete! ¡Banca con orgullo! ¡Ábrete! ¡Atención todos! ¡Es una lanzadera del Covenant! ¿Qué fue lo que dijo Covenant? Llevo 40 años viniendo aquí. 40 años perdiendo lo que gano con el sudor de mi frente. Y hoy me tocó el gordo. ¿Me oyes, maldita máquina? ¡Quiero mi dinero! Contraseña incorrecta. Retire su tarjeta. Virgil, dale el dinero. Luego podremos ponernos a salvo. ¡Ja! ¡Quítate, fulana! Debo buscar dónde esconderme. Allí, enfrente. Hay un contenedor de basura. ¡Rutz! ¡Mira qué grandes son! ¡Muévete! ¡Los tienes encima! ¡Ay, Dios mío! ¡Acaba de arrancar el cajero de la pared del casino! ¡Premio! Operación terminada. Vuelva pronto. ¡Le pegué al gordo! ¡Le pegué al gordo! ¡Oh, Dios! ¡La aplastó con el cajero! ¡No miren detrás del contenedor de basura, por favor, brutes estúpidos! ¡Porfa, porfa! ¡Hijo de puta alienígena! ¿Crees que compartiría esto contigo? Eso es. Váyanse. Aquí no hay nada más que ver. ¡Saidia! ¿Estás bien? ¡No estaba! Lo siento. ¡Corre! ¡Corre! Ha aparecido un auto de pronto y ha atropellado a los Fruits. ¿Fuiste tú, Virgil? Mi cabeza. Creí que las bolsas de aire evitaban que te hicieras daño. ¡Mike! ¡Volviste! ¿Quién es Mike? ¡Zaidia, ¿qué pasa? Espera, papá. Te ayudaré a salir. Estoy bien. En serio. Todo ese rollo del tipo duro no va conmigo. Dame la mano. Ten cuidado. Llévame adelante. A ver a qué le di. Rutz, ¿eh? No lo limpiaré jamás. ¿Zaidia? Agradece al caballero. Buen consejo de educación, papá. Ahora voy contigo. Papá dice que te dé las gracias por salvarme. Aunque no pude salvar el auto, creo que haya algo atorado en él. ¿Eso es? Oh, ya lo veo. Qué mal. Mike, en serio, gracias. Oye, no quería ser el tipo que deja tirada a la damisela en apuros. Los semáforos se pusieron en rojo cuando intentaste irte. ¿Cómo supiste? ¿Virgil? ¿Quién es ese? ¿Tu novio? No precisamente. ¿Sabes qué es el superintendente? Claro. La IA que dirige la ciudad. Recoge la basura, controla el tráfico. Me ayudó a localizar una matrícula la semana pasada. Bueno, Virgil forma parte del superintendente. Es algo que mi padre programó para que cuidara de mí cuando era niña. ¿Cuida de ti? Al morir, mamá, nos quedamos solos, papá y yo. Hizo lo que pudo, pero cuando no podía estar conmigo, tenía a Virgil. Me ayudaba a llegar a clase a tiempo, se aseguraba de que comiera sano, de que no viera demasiada tele. Esas cosas. Debía ser muy molesto. Usando bien sus impuestos. Sigue siéndolo. Mike, ¿por qué me ayudas? La policía está para servir. Ajá. Mira, están atacando la ciudad. Mucha gente necesita ayuda. Bueno, puedo morir como un héroe o morir como un cobarde, pero... ¿Hay alguna opción donde no mueras? No, si quieres volver a cruzar ese puente. ¡Sigan caminando! ¡Salgan de la ciudad! ¡Vamos! ¡Sigan avanzando! ¡Ciudadanos! ¡Sus vecinos resisten! ¡Un lanzamiento popular está infligiendo bajas a los invasores! ¡Venceremos! ¿Cómo vamos a cruzar este puente? ¡Estaba rotado! ¡Educadamente! ¡Con los codos! Jesús, Brandi, las cosas que haces por un beso. ¿Qué? ¡No voy a decepcionarte! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Aguardo! ¡Por favor! ¡Es una emergencia! ¡Déjenos pasar! ¡Atención! ¡Todo el mundo atrás! La verdad, si la muchedumbre aterrada se formara en simples filas, podríamos... ¡Cuidado! Cruzar este puente mucho más rápido. ¿Oyes eso? ¿Qué? ¿El agua? No me digas que te dan miedo las alturas. Es un pelican. Cuesta verlo entre tanto humo, pero viene hacia acá. Virgil, ¿tienes ojos arriba? Es inútil. Un bastón tanteando, un perro lazarillo, significa que Virgil no ve nada. ¿Y a quién conocemos que le gusta ir desconectado del sistema? ¡Es una nave policial! ¡Ahí! ¡Nos cabemos todos! ¡Así es! ¡Yo subiré primero! ¡Ah, mierda! ¡Hola, Seiri! ¿Te acuerdas de mí? ¡Estamos salvados! ¡Tiene una cable! ¡Y un subfusil! ¡¿Por qué le apunta a esa chica?! ¡No es problema nuestro! ¡Avanza! ¡Cuánto me alegra volver a verte, Seiri! Nada de movimientos bruscos, por favor. Este pelican no es muy estable, que digamos. No querría dispararte por accidente. ¡Brandley! Tu pistola reglamentaria desenfunda despacio. Dije despacio. Ok, ok. Ahora tírala por el puente. Bien. Debo admitir, Seiri, que te haces la difícil. Seguramente eso te encabrona. Oh, todo lo contrario. Virgil, una ayudadita. Te localicé gracias a tu comunicador. Virgil y tú ya han hablado bastante. ¡Quítatelo! ¡Destrúyelo! ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en la política? ¿Que eres un imbécil? El valor del ascenso. La última vez que nos vimos, Brantley me dio un puñetazo. Sigue así. Y quizás lo repita. Creo que no. Esta vez tengo un subfusil. ¿Ves? He ascendido. Adiós, Brantley. Si lo haces, date por muerto. Seiri, con lo lista y guapa que eres, no tienes ni idea de lo que me duele que actúes de forma tan increíblemente estúpida. El arma la tengo yo. Sí, pero yo tengo el camión de basura. Mi nave. Esto es propiedad municipal, Virgil. ¿Qué diablos crees que haces? Ascender. ¡Vaya peste! ¡Vamos! ¡Arriba! Ah, no. No, 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 no. No pienso subir a la parte de atrás de un... Olifant. Considéralo un transporte blindado de personal. Para los que no tienen olfato. Mantente firme, Mombasa. Nuestra noble milicia contraataca con fuerza. El enemigo empieza a retirarse. Ah, creo que voy a vomitar. Eso podría mejorar el olor. ¿Podrías recordarme por qué vamos aquí atrás? Es la forma más segura de llegar al edificio de la ONI. Si nos sentamos en la cabina, seremos blanco fácil. Si dejamos que Virgil nos lleve hasta el edificio de la ONI, el Covenant creerá que somos una máquina inofensiva. Reciclante. Cumple tu parte. Hola. Compañía, detrás de mí. Por fin. Algo entre los tiros y yo. Supongo que todos tuvimos la misma idea, ¿eh? Me llamo Tom Oberti. Qué gusto conocerlos. Casados, ¿no? ¿Tienen casa? Ah, claro que sí. Pues cuando todo esto acabe, si buscan un nuevo revestimiento cerámico, yo puedo ayudarlos. Tom. ¡Cállate! Virgil, comunícame con papá con la radio del Olifant. Vaya. Esta chica sí que es difícil. Cielos. No te imaginas cuánto. Sadie, me tenías preocupado. Estoy bien. ¿Y tú? Los combates se extienden, dañando todo tipo de sistemas. Energía, datos. Toda la infraestructura del superintendente está a punto de venirse abajo. Hago lo que puedo, pero... Papá, has hecho un gran trabajo manteniendo a Virgil en marcha. Sadie, no soy yo. Es el Covenant. Es el Covenant. Papá, es difícil oírte dentro del Olifant. ¿Puedes repetirlo? Un bombardeo de plasma provocó un desplome en un centro de datos terciario de Virgil. Evaluaba el daño mediante las cámaras subterráneas cuando... ...vió al Covenant empleando cables. Arreglando interruptores. Espera, ¿el Covenant nos está ayudando? ¡Carajo, maldición! Papá, por fin conocí a los Brutes. No parecían muy amables. No, los del centro de datos no eran Brutes ni ningún otro Covenant que conozca. Es una nueva especie, Sadie. Y la verdad es que son maravillosos. Tienen una especie de sistema automático de defensa. Mientras no te acerques demasiado. Oye, estoy pensando en voz alta, pero quizás toda esta invasión no sea más que un gran malentendido. ¡Cállate, Tom! Virgil está observando a otro grupo en la estación del metro de Kikogwani. Espera, conectaré la señal de sonido. La primera regla de las ventas, entender exactamente qué necesita el cliente. No lo que quiere, sino lo que necesita. ¿Entendiste? Tom, en serio. Cierra la boca. La estación está a oscuras. Cambiaré la cámara térmica. ¡Qué extraño! No hay ningún Brute por ahí. Normalmente no los dejan en paz. Muy bien. Veo a seis de esos nuevos alienígenas flotando en un círculo. Están rodeando a un séptimo, tocándolo con sus tentáculos. Increíble. No creerías lo rápido que pueden mover sus extremidades. Están trabajando. Haciendo algo con los explosivos de la armadura del séptimo alienígena. Papá, ¿qué eran esas explosiones? Virgil, ¿este olifant no puede ir más rápido? No sé muy bien qué pasó. Murieron seis alienígenas. Pero creo... Sadie. Creo que dieron sus vidas para liberar a su compañero. Sí, sí, ya lo veo. Flotando por el túnel del metro. Virgil, no lo pierdas a vista. Covenant con sentimientos, ¿eh? Eso es nuevo. Ya lo decía yo. Son amistosos. ¿No lo ven? Tenemos que negociar. ¿Negociar? Nosotros atacamos, ellos contraatacan. Esa no es forma de negociar. ¡Eh, alienígenas! ¡Estamos aquí! ¡Queremos rendirnos! Quédate quieto, idiota. Tom, no lo entiendes. Los Covenant amistosos no son los que disparan. Al diablo la demografía. Esto es un mercado a la baja. Hay que negociar si quieres vender. ¡Tú! ¡En el tanque! ¡Aquí! Cierra esa escotilla. Baja de ahí. Déjalos, Sadie. Estoy bajando la rampa trasera. ¡Nos largamos! ¡Eso es! ¡Aquí! ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? No pasar. No pasar. Sadie, es un raid. ¡Muévete! ¿A dónde? Al callejón. ¡Vamos! Despejen la calle. Tráfico en contrasentido. ¡No entienden! Rendición aceptada. Ese raid destrozó a nuestro Oliphant. ¡Pobre Tom! ¿Pobre Tom? ¡Casi consigue que nos maten! ¿Y ahora? Busquemos un puesto. Mi papá está en el centro de datos, bajo el edificio de la ONI. Básicamente en plena ocupación del Covenant. Necesitaremos la ayuda de Virgil para sacarlo de ahí. Ten, ponte mi chaqueta. La lluvia no importa. Está blindada. Me importa que te peguen un tiro. Gracias. Optican, asistencia sanitaria. Ponga la mano sobre la superficie táctil para que va a decir el error. Virgil, comunícame con papá. Ritmo cardíaco elevado. ¿Se siente nervioso? Estresado. Pruebe el nuevo fármaco de Optican. Consulta a su médico. ¡Deja de jugar, Virgil! Por fin. Un puesto con cámara. Y veo que estás bien. Pero, ¿por qué estás vestida de policía? Es de Mike. Saluda. Es un placer conocerlo, Dr. Endaisha. Sabes, eres el primer joven que me presenta a Sadie. ¡Papá! ¿Qué hace Virgil? Aprender a silbar. ¿Silbar? Para poder comunicarse con los alienígenas de los tentáculos. El estrés perjudica las relaciones. La buena comunicación y la buena medicina pueden ayudar. Acabamos de conocer a un tipo que quería probar ese rollo de comunicarse con el enemigo. No le fue nada bien, papá. Estos nuevos alienígenas son diferentes, curiosos, no violentos. Buscan algo bajo Nueva Mombasa, estoy seguro. Y si Virgil consiga aprender a comunicarse con ellos, podremos determinar si pueden. ¿Papá? Atención, ciudadanos. El enemigo infiltró nuestros sistemas de datos. No se asusten. Puedo regular. Nuestra policía ha incestado un golpe de comunicaciones civiles. ¡Virgil! Las comunicaciones civiles quedan restringidas. ¡No! ¡Hey, hey! ¡Calma! ¡Lo mataron! ¿Quién? ¡La policía! ¡Desconectaron a Virgil! Imposible. Toda la ciudad se paralizaría. La evacuación se detendría por completo. Nadie estaría tan loco como para... ¿Nadie? ¡Ay, mierda! La jefatura de policía. ¡Todo en orden! ¿Cómo funciona un corte de nivel uno? ¿Cómo recuperamos a Virgil? Departamento de Comunicaciones de Emergencia, pero no podemos... ¿Derribar la puerta? ¿Volver a conectar a Virgil? Yo creo que sí. ¡Sady! ¡Espera! Aquí hay un directorio. Comunicaciones de Emergencia, Planta 14. Los ascensores están... Mira. Hubo un tiroteo en el vestíbulo. ¿Y en los ascensores? ¿Esos son policías? Todos muertos. Fue un escuadrón de la muerte de Brutz. Saludos, amigos. O quizás no. Siento el desastre. Ya que parece que hoy nos vamos todos directo al infierno. Pensé en enviar yo mismo a unos cuantos de mis antiguos compañeros. Escucha, amigo. No buscamos problemas. Solo queremos subir. Quiedos. Ni un paso más. Aquí viene otro más. Sí. No sé por qué desconectaron al superintendente. Seguiremos transmitiendo mientras... Hola, Jimbo. Pero... ¡Agentes heridos! ¡Quizás el Covenant! Vamos, deja el comunicador y presta atención. Marshall, ¿qué haces aquí? ¿No te habían despedido? ¿Recuerdas cuántas veces te pedí que no usaras mi leche? ¿Y recuerdas cuántas veces no me hiciste caso? ¿Tú hiciste esto? Deberías haberte quedado en el ascensor, Jim. No, por favor. Mi nombre estaba escrito en el propio cartón. Saydee, vámonos. Según el departamento, tengo problemas de control de la agresividad. Yo que ustedes no me movería. Son mis rehenes. Esténse quietecitos o acabarán como mis excompañeros. Mike, hay que llegar arriba y volver a encender a Virgil. Silencio. ¿Trabajas para la policía? No. ¿Sí? ¿Y de dónde sacaste la chaqueta? La robé de la basura. Una ladrona, ¿eh? ¿Y tienes antecedentes? Mira, ¿por qué no bajas el arma y...? ¿Por qué no cierras tu maldita boca? ¿Oyen eso? Los maricas del SWAT por fin espabilaron. Llevarán antibalas. Habrá que dispararles a la cabeza. ¡Al suelo, Saydee! ¡Ahora! ¡Fuelta el arma! ¡Vengan por ella! ¡Mierda! ¡Acaben con él! ¡Cúbranme! ¡Una baja! ¡Una baja! ¡No podemos! ¡Nos tienen atrapados! ¡Atrás! ¡Retrocedan! ¡Quédense tras la puerta! ¡Acábenlos! ¡Mis ojos! ¡Malditos hijos de puta! ¡Es nuestro! ¡Sospechoso eliminado! ¡Saydee! ¡Saydee! ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡No disparen! ¡Yo soy policía! ¡Enseña la placa! ¡Despacio! ¡Toda la ciudad invadida por el Covenant! ¡Y nosotros matándonos unos a otros! ¿Lo ven? ¡Policía! ¡Necesito llegar al piso 14! ¡Es una emergencia! ¡Muy bien! ¡Llévatela! ¡Nos ocuparemos de este desastre! ¡Debe haber una docena de cadáveres! ¡No podemos salvarlos! ¡No podemos salvarlos! ¡Pero podemos salvar a Virgil! ¡Debemos irnos! ¡Comunicaciones de emergencia! ¡Piso 14! ¡Debimos ir en el ascensor! ¡Después de lo que pasó! ¡Yo no lo creo! Bueno, ¿qué piensas decir exactamente para que vuelvan a poner en marcha a Virgil? Ya se me ocurrirá algo. ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¡Viola la ley por mí! ¡No es gracioso! Era una sugerencia. ¿Conmigo funcionó? Seguimos sin actividad del cómplice de la escuela de perímetro de la ciudad. Evacuación médica. ¿Cuál tenía ahí? No sabemos cuándo llega. Tengo tres puntos de evacuación más al 200% de capacidad. Necesito actualización. Los sistemas siguen reiniciándose. ¡Contesten el teléfono! ¿Y el agente de servicio? La mesa grande. Del fondo. Gracias. ¿Funciona todavía algún ferry? Hacemos lo que podemos. Bien, pues tendrás que ir con el mismo. Que alguien maneje las líneas de comunicación. Como intentaba explicar, Capitana, no tengo autoridad para anular... ¿Cómo que falta grave? Capitana Deer, de verdad, aquí está muriendo mucha gente. Disculpa. Sí, claro que podría volver a encender el superintendente. Pero el inspector Kinsler dejó instrucciones muy claras. Como te veo muy ocupada, tomaré prestada esta engrapadora. Escuche, Capitana. Puedo ver un crucero del Covenant por mi ventana. ¿Y tengo un francotirador en el vestíbulo y me amenaza con el despido? Inteligencia naval, vaya contrasentido. Ay, ¿qué quieres? Quiero que vuelvas a encender a Vir... Al superintendente. ¿Tú también? No. Ya lo dije, el inspector. Ya lo sé, pero te estoy obligando a hacerlo. A punta de pistola. ¿Qué pistola? Esta. Ah, metiste mi engrapadora en tu bolsillo y me estás apuntando con ella. Eso no lo sabes. Podría ser una pistola. O un rifle. O un lanzacohetes. Y si lo fuera, no tendrías otra que volver a encender al superintendente. Nadie podría culparte. Ni despedirte. Si fuera una pistola. Ay, no. Por favor, no dispares. Haré lo que sea. No pasa nada. Aquí estoy. Suena... diferente. Virgil. ¿Qué te hicieron esos alienígenas? Sedi, ¿qué está pasando? No sé. Esos alienígenas trabajaron en Virgil. Y ahora que vuelve a estar encendido, suena... Diferente. Virgil. Sigue siendo tú, ¿verdad? ¿Me comunicas con papá? Virgil no logra localizarlo. ¡Pasa algo! Llegan informes de toda la ciudad. Las fuerzas del Covenant decidieron retirarse ante la feroz resistencia. No estoy harto de esta basura. Nuestros enemigos son cobardes. Resistan ciudadanos. La victoria es nuestra. Un momento. Eso viene de adentro del edificio. Mike, espera. ¿A dónde vas? En estas horas rendimos tributo a nuestros héroes caídos. Jim Odingo, Roberto Bustamante y Marshall... Este es su despacho. División de Anuncios de Interés Público. Los francotiradores del Covenant acribillaron a esos agentes en el vestíbulo de este edificio. Pero hace unos instantes, miembros de nuestra milicia ciudadana liquidaron el nido de francotiradores con un lanzallamas casero, hecho con un viejo encendedor y una lata de gasolina. Lucha, Mombasa. Luchen y seguro venceremos. He dicho. ¿Nido de francotiradores del Covenant? Esa gente fue masacrada por un ex policía chiflado. Una de esas personas era el ex policía chiflado. ¿Qué me quieres decir? La gente está muriendo allá afuera y tú les vendes esta... ¿Esta basura? Nada de eso es cierto. Sí. Bueno, hay días en que la verdad es un lujo que no nos podemos permitir. ¿Qué? Vamos, Mike. Es un agente de propaganda. Solo hace su trabajo. ¿Su trabajo? Más bien se gana la vida mintiendo. ¿Sabes quién está escuchando todavía mis anuncios? Una anciana demasiado débil para levantarse de la cama. Un hombre que se desangra en la calle. Una profesora escondida con sus estudiantes en el sótano del colegio. Van a morir todos. Quizás sí, quizás no. Los marines llegarán pronto. Van a morir todos. Mi trabajo consiste en ocupar el tiempo hasta su muerte con verdades. Con esperanza. A ver si tú sabes hacerlo mejor. Al aire. ¡Qué honor, Nueva Mombasa! Tengo aquí al comandante del alzamiento popular, Harris Dos Tiros Kibaki. Comandante, dirá a los oyentes las últimas noticias del centro. Comandante, adelante. Cuente la verdad. Bueno, las cosas no marchan tan bien como podrían. Pero estamos mejorando. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Me alegra oírlo. ¿Algún consejo? ¿Dos tiros? Solo sigan luchando. Ganaremos la batalla si nos mantenemos unidos. Podemos salvar la ciudad. Podemos ganar la guerra. Acabó la transmisión. Ahora también eres un héroe. Lo eres, ¿sabes? Me siento mal. No. Lo que sientes es esperanza. Ah, ¿lo ves? Ya tienes un admirador. Adelante. Estás hablando con Harris Dos Tiros. Eso fue realmente inspirador, agente Brandy. Sadie estará impresionada. Kinsler. Aunque esto le interesará mucho más. Sadie, controla los sistemas de extinción de incendios de laboratorio de tu papá. Si quieres volver a verlo con vida, harás lo que yo diga. Kinsler dijo que nos reuniéramos en la estación del tren. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos, Sadie. No puedes fíjate de él. Ya lo sabes. Mi papá sigue en el centro de datos. Llevo todo el día escuchando a tu papá. Y si hay algo que no querría que hicieras es que te pusieras todavía más en peligro al... No estás escuchando nada. Kinsler dijo que activaría los sistemas anti-incendios. ¿Y eso qué hará? Llenar el centro de datos de Argon. ¿La gente puede respirar Argon? No, Mike. Te congela. Te mata. Mira, no lo sabía. Lo siento. Virgil. ¿Estás ahí? Conozco esa mirada. ¿Cuál es tu plan? Ascender. Antes que yo... No hay sitio suficiente. No sirve de nada. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Mi mujer? ¿Quién avisa a mi mujer? Tenemos que irnos. El expreso Transbahía va a efectuar su salida de la estación de Kikowani. Todos los contrasadores de los libros están... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nos están atacando? Conserven la calma. No necesitan boletos. No hay problema. Espacio. Niños tengan cuidado. Quizá mi papá tenía razón. Los alienígenas con tentáculos están ayudando a Virgil, trayéndolo de entre los muertos. Pero, ¿por qué harían eso? Papá dijo que buscaban algo. Algo que encontró Virgil. No ensucien. Dejen el equipaje y los andenes. Quizás estén hartos de luchar, como nosotros. No sé. Mi papá tendría una respuesta. Se lo preguntaremos cuando lo veamos, ¿ok? Ok. ¿Dónde debes reunirte con el inspector? Andén nueve. Tiene un tren privado. Aún creo que deberías dejarme. Si no voy sola, matará a mi papá. Kinsler lo dejó muy claro. ¿Virgil y tú saben qué hacer? Sí. ¡Quítate! ¡No! ¡Qué pasa! El Covenant se acerca. La gente tiene pánico. Se pondrá feo. Este día es una pesadilla. Y no hace más que empeorar. Todo se está viniendo abajo. No todo. Solo soy la que consiguió que te despidieran, pero... Eres más que eso. También podría ser la que consiga que te maten. Tal vez. Pero hoy, no. Mike. Quiero que vivas. Necesito que vivas. Por mí. Andén nueve. Y ahí está el tren privado de Kinsler. Custodiado por policías corruptos con ametralladoras. Voy a entrar. La vida de mi padre está en juego. Ten cuidado. Tú también. ¿Qué? Espera tu turno. Perdón. Disculpe. Voy a pasar. Apártense del tren, ¿oyeron? Todos atrás. Tranquilo, agente. Todavía no. No puedo seguir conteniendo a la muchedumbre, señor. Kinsler. No hará falta. Mi pasajera ya llegó. Por aquí, Seivi. Ábrete paso a empujones. Abran paso. Déjenla pasar. ¿Por qué ella sí puede subir? No es justo. Todos merecemos vivir. Ahora, todos sobre el tren. ¡No! 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 ¡Ayuda! ¿Alguna otra objeción? ¿Por qué? Cuidado, Seivi. Fíjate dónde pisas. ¿No te preocupa que pueda haber un infierno de verdad? Oh, sé que lo hay, querida. Y tú y yo nos marchamos de... Agente, cierra las puertas. ¡Recojan, muchachos! ¡Nos largamos! No quiero a ninguno de esos a bordo. ¡Sí, señor! ¡No puedes matarlos! ¿Por qué no? Cada vez se me da mejor. Por ejemplo, maté a tu padre hace una hora. ¿Tú mataste a mi papá? Mis hombres en el centro de datos de Virgil activaron el sistema antincendios. Se ahogó y congeló. No es mala forma de morir, dadas las circunstancias. Quería decírtelo, cara a cara. Llora ahora, todo lo que quieras. Es un viaje largo y no quiero oírte sollozar todo el camino hasta Nairobi. Bueno, ahora que lo pienso, quizás sí. Es un pulpo rosa que flota. ¿Tan difíciles de encontrar? Los túneles están llenos de bichos. Perdimos a muchos hombres. Tal vez sí. No se marchará nadie hasta que tenga ese alienígena, ¿entendido, agente? Encontró un modo de piratear una IA de clase, superintendente. Saber cómo lo hizo es vital para la guerra. Como si te importara algo, aparte de ti. Soy un asesino, pero no significa que no sea un patriota. Se acercan blindados del Covenant a la estación, señor. ¿Qué hacemos? ¡Esperar! No entiendes lo bueno de esto, Sadie. Pienses lo que pienses de mí. Haya hecho lo que haya hecho. Dejaré esta ciudad con información vital sobre el Covenant. ¡Cabrón! Puedes tacharme de lo que quieras. El mundo me considerará un héroe. ¡Escúchenme! ¡Se acerca el Covenant! ¡Escúchenme si quieren vivir! Maté a tu padre, Sadie. Y ahora saldremos de la ciudad. Nadie te salvará. Ni Brandy, ni Virgil. Se acabó todo. ¿Qué diablos es eso? Beneficio. Protección y viviendas. Circunstas de control de seguridad abiertos. ¡Esa maldita máquina murió! ¡Yo la maté! No importa. Todo lo que le haga a este vagón, también te lo hará a ti. ¿Están listos para morir? ¡No! ¿Quieren vivir? ¡Sí! ¿Están listos para luchar? ¡Sí! Eso es, Mike. Tenemos que irnos ya, señor. Sí. Vámonos. El resto de tus hombres tendrá que... No nos movemos. Perdimos el control de la máquina. Escúchame, Virgil. O lo que quiera que seas ahora. Saca este tren de la estación o Sadie morirá. ¿Me oyes? El Covenant nos matará a todos. No consigo entrar al sistema. El tren no responde. No puedes hacer nada para hacerme daño sin matarla a ella. Casi nada. Virgil, abre las puertas. No, no, atrás, atrás, aléjate de mí. No, no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No nos marcharemos hasta que esté todo el mundo volviendo. ¡Sadie! ¡Sadie! ¿Estás bien? ¿Qué hay de Kinsler? Lo han hecho pedazos. Tengo que irme, Mike. Disculpa. Perdón. Deja pasar. ¿A dónde vas? Bajo tierra. ¿Qué? No salgan, por favor. ¡Sadie, detente! Subiremos a ese tren y saldremos echando humo de la ciudad. Esa criatura ayudó a Virgil. Nos ayudó a ti y a mí. Nos ayudó a todos. Sadie. Papá sabía lo importante que era. Por eso murió. Estoy dispuesta a morir también. ¡Suéltame, Mike! Parada de emergencia. No valgo. Tu vida. Mi princesa guerrera. Si no te encontramos nosotros, ¿quién lo hará? Inteligencia naval. Pasando bien sus impuestos. Héroes caídos. Al aire. Virgil, yo necesito que vivas. Por mí. ¡Suban al tren los dos! ¡Se asalcan! ¡Deprisa! Disculpa luego. Debemos irnos. Virgil. Eres lo único que me queda de este lugar. Sadie. ¡Sadie! 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 Me siento muy orgulloso de ti. Eres lo único que me queda de él. Sadie. Toma mi mano. Ok. Estoy lista. Todos a gordo. El último tren va a partir. Próxima parada, Makupa, carretera de Nairobi, Estación Esperanza y más allá. TANDI. 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 ESCALA. TANDI. TANDI. Gracias.